Bueno, he pasado acá por el proceso con Saldívar de ponerme los trifocales y obviamente era esta sensación de hace unos 4 o 5 años empecé a usar anteojos, un poquito más capaz, pero no más de 6 o 7 años. Claro, para mí era toda una sorpresa usar anteojos, nunca en mi vida había usado y tenía algunos problemas de visión del celular, siempre creo que también trabajé, como yo trabajo mucho con temas de software y computación y desde hace muchos años pensé que eso podía estar afectándome, haber afectado mi vista y bueno, me encontré con Roger, le dije mi historia, qué me estaba pasando, qué de corto, lo que se llama presbicia y después un poco de, estaba perdiendo como foco al mediano, en la mediana distancia y bueno, me dijo venite a hacer unos, a que te miramos los ojos y decidimos que, o me aconsejó los trifocales, que bueno, para mí es casi como ciencia ficción, porque pensar que uno va a tener anteojos adentro para toda la vida es algo muy, muy, como para decirlo en simple, ¿no? es muy fuerte, porque eso me suena al hombre biónico, ¿no? Y si me preguntan qué me quedó, más allá que obviamente, respecto a mi profesión, el impacto del uso de la tecnología, que es impresionante, lo que maneja el nivel de tecnología que hay acá en Saldívar, y los momentos de verdad, está todo pensado, toda la gente está pensada como para que todos los momentos de verdad sean positivos. Ahora estoy a una semana de la operación, ya no uso más anteojos, esto lleva un mes de cuidado, después de los anteojos, ya a una semana estoy, lo que se dice, 20-20 en visión, y nada, sorprendido, porque más allá de lo que les digo, de mi experiencia de la visión, es todo este conjunto de una pyme de alto valor agregado argentina, de exportación, de excelencia, de un nivel que uno solo queda más que sorprendido de todo lo que pasa acá. Así que bueno, nada más que agradecer.